Advertencia, el material que va a ver a continuación puede ser traumático para algunas personas, favor, tener discreción. Corrían los años 70 y en ese entonces la dictadura era extrema, al estilo Corea del Norte y Alemania en tiempos de Adolf Hitler. Corrían los años 70 y en ese entonces la dictadura era extrema. En el centro de Asunción, sobre la calle Chile, casi llegando a Jejuí, a media cuadra del shopping mall Excelsior, hay una casa peculiar. Allí funcionaba a partir de 1956 la Temida Técnica, uno de los edificios más terribles de Latinoamérica. En la época de la dictadura astronista, era la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, oficina dependiente del Ministerio del Interior, que escondía entre sus paredes las peores torturas. Este lugar formó parte de la pesadilla de compatriotas que fueron cruelmente azotados y asesinados por policías instruidos en Panamá, por el gobierno de los Estados Unidos. Actualmente la casa funciona como el museo de las memorias, que tiene como temática la dictadura y derechos humanos. Según cuenta la gente, de siesta no debía haber nadie en la calle, y todos debían de estar en sus casas a la entrada del sol. Todo por el hecho de que las desapariciones eran constantes, más que nada de niños, todos los ciudadanos estaban aterrorizados al escuchar venir cualquier vehículo, y más aún si divisaban uno de color rojo. Porque al ser capturados, serán detenidos días, meses, hasta décadas sin ninguna orden judicial, excepto por la orden superior. Sacrificados dependiendo de qué partido político o religión eran, también eran torturados salvajemente. Como por ejemplo, eran maniatados y sumergidos en una bañera lleno de agua sucia con orina y excrementos, así como alimañas y colillas de cigarrillos, llegando al extremo de asfixiarlos. Picana eléctrica, este artefacto que mediante un bastón se aplicaba al cuerpo mojado de los prisioneros, producía dolorosos espasmos. Además se aplicaban a los genitales tanto de hombres como de mujeres, sin excepción alguna. A través de esto, muchas personas murieron por falta de profesionalismo o el mal manejo de este aparato. De Uruguay, este elemento de tortura utilizaba un látigo con bolillas de plomo en el extremo, cuyo objetivo era golpear el torso desnudo de los prisioneros y romper hasta el último hueso del cuerpo. Ensalada Ensalada Era la mezcla de todos estos métodos de tortura mencionados, aplicados sistemáticamente y violentamente a los detenidos. A esta tortura simultánea, según cuentan, casi nadie sobrevivió. Abusos sexuales Los abusos sexuales parecen un común denominador entre los regímenes dictatoriales de América Latina, y aunque en Paraguay no hubo muchos testimonios de este crimen por temor a represalias, Era muy frecuente que por el simple hecho de que, si no hacían lo que querían, pues, ya saben, eran asesinadas a modo que nadie sabía qué pasó de ellas. Degollaban a niños, y los colgaban como en una carnicería, para que el ex dictador Alfredo Stroessner se bañe con su sangre aún caliente. Según dicen, el general pagaba bien por los pequeños inocentes. Parecieran palabras sacadas de un libro de terror. También podrían ser expresiones fantasiosas para muchos, impresionantes para otros, y por lo menos, sorprendente para la gran mayoría. Pero alguien las dijo, y las dio como reales, las polémicas declaraciones son de un ex policía, un hombre que trabajó como chofer del general Brites Borges, amigo del dictador, y ocasionalmente para el ex dictador Alfredo Stroessner. Pero la gran pregunta es, ¿qué lo llevó a romper el pacto de silencio? Quizá la angustia, o el arrepentimiento, capaz nunca lo sepamos, pero muchas veces la redención obliga al hombre. Según, retiraron equipos especiales para carnicería de niños, como el mismo lo llamó, los prefería gorditos. Pero en realidad, secuestraban los pequeños que podían, no les importaba nada. En la mayoría de los casos, en el interior del país, chicos de familias de escasos recursos, que apenas empezaban a vivir su vida. Chicos que crecieron por temor por los frecuentes secuestros ocurridos. Según el hombre, este macabro y espeluznante ritual, los hacía en la isla de Yacireta, al sureste de Paraguay, bajo la supervisión de un médico del cual no recuerda su nombre, pero que había convencido al dictador que era la mejor cura contra la lepra que padecía. Yo lo vi varias veces, asegura. Los niños eran colgados de ganchos, mientras se desangraban cruel y lentamente para el baño del ex dictador. No eran simples transfusiones, sino eran baños de sangre. Así como lo oyen. Dicen que la dictadura de Stroessner fue una de las dictaduras más crueles de Sudamérica, al igual con la de Hitler en Europa. Muchos se preguntan hoy, por qué este policía no lo denunció antes. Pero, ¿quién lo habría hecho en ese entonces? Jem Paul Sartre decía que el ser humano era un animal siniestro, y esto parece justificar esto. Jorge Rivero consiguió que un ex policía, ex chofer de Stroessner, contara esto que ustedes van a ver. Se cuelga del lugar donde tiene luego su lugar para colgar, ¿verdad? Entonces ahí se le cortaba y se le llamaba la sangre caliente por su cuerpo. Los pocos que se atrevieron a desafiar a la dictadura fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Otros fueron obligados a callar tras las gélidas rejas del miedo. Pocos, muy pocos alzaron la voz y se enfrentaron al régimen y sobrevivieron para contar el horror con sus ideales intactos y sus cuerpos y mentes terriblemente marcados. Éramos infelices y no podíamos decirlo. Yo lo decía, vivíamos muy mal. El miedo estaba metido en nuestra piel. Yo tuve la suerte de poder estar hoy con ustedes para contar la historia de tal modo que podamos sacar lecciones de esto. Y nuestros hijos, ni los hijos de los torturadores, pasen por lo que nosotros hemos pasado. Yo tenía 21 años. Cuando ocurre mi detención y el asesinato de mi marido, estamos hablando de 33, 34 años atrás. Estamos hablando de abril del 76. Mario, Raúl y yo huimos, nos refugiamos en el Colegio San Cristóbal, de donde éramos profesores de religión. Y de allí nos entregaron a la policía diciendo que iban a respetar nuestras vidas. Ahí no había orden judicial, ahí no había absolutamente nada de esto. Yo estaba con un embarazo de 7 meses. Mi hijo Manuel Scher estaba por nacer. Este es el Departamento de Investigaciones. Paraba la caperucita que nosotros le llamábamos. Nos bajaban a patadas, estirones de pelo, a trompadas. Nosotros llegamos acá a las 9 de la mañana. Esto estaba lleno de detenidos. Acá estábamos unas, a ver, un poco, unas 10 a 15 mujeres. El resto de las mujeres estaba en redondo. Del grupo nuestro habían por lo menos unas 7 a 10 mujeres, ¿verdad? Y habían niños pequeños también con nosotros. Yo casi le perdí a mi hijo ese día acá en Investigaciones. Porque el comisario Pino me agarró de los pelos, me tiró contra esta pared. Yo con la panza de 7 meses caigo contra la pared, como eso dibujo animado. Y se escuchaba los gritos desgarrador de Mario que decía, Dios mío, Dios mío, nena, mi amor, mi amor, gritaba. Y yo estaba impotente acá escuchando. Cuando a él lo traen, yo trato de abrazarme a él. Y Pino me revienta contra la pared, ¿verdad? Me vuelve a tirar. Y a la madre que estaba acá, ella trata de acercarse a su hijo. Le revienta a golpe y le tira contra la pared también. Esa noche yo tuve sangrado toda la noche. Nosotros éramos de un grupo que se llamaba OPM. La idea era ir formando un movimiento, un movimiento popular, ¿verdad? A través del cual pudiéramos crear la conciencia necesaria para ir de a poco teniendo una masa crítica, ¿verdad? Que pudiera hacerle frente a una dictadura. Eso era lo que queríamos. Que la gente pensara acerca de qué era lo que estaba ocurriendo, por qué vivíamos así, por qué un gobierno se sucedía a otro y siempre el mismo dictador, por qué las elecciones se ganaban por 94%. Por supuesto, esa fuerza tenía que ser clandestina. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que cualquier opositor al gobierno terminaba en estas mazmorras. Era la época de la gran represión y del enfrentamiento. Yo acá estuve desde abril, un mes entero estuve, ¿verdad? Abril, en mayo me trasladaron a la comisaría primera y el 6 de septiembre nos llevaron a Emboscada y en Emboscada estuve hasta el 9 de noviembre de 1977. Mi hijo nació en prisión. Tengo muy vivo todo, muy vivo. Y me admiro realmente de lo vivo que tengo todavía en el recuerdo, porque ya pasaron 34 años. Mi hijo hoy tiene 34 años. Una de las cosas que recuerdo con mucha nitidez es cómo a un compañero que lo habían torturado toda la madrugada, caía la lluvia encima de él, estaba todo hinchado, le habían pegado con el sable, ¿verdad? Él tenía una remera y al pegar con tanta fuerza el sable, entraba la remera, entraba la remera a la carne, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien de esta columna. Cuando teníamos esta lluvia, acá el agua caía, truc, 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 encima de la gente. Él se llamaba Antenor Fernández. Estaba más o menos a esta altura. Yo traigo una tricota porque hacía mucho frío y pido permiso para ir al baño. Le pongo en la rodilla a él y viene Alvarenga, el que estaba de guardia, el comisario Alvarenga, y me agarra y me da una trompada que me hace girar en círculo. Yo estaba embarazada y me tira por la cara la tricota. Yo recojo la tricota, me voy al baño y vengo decidida y le miro al comisario y le digo, ¡pónganle! Le grité. Con total, o sea, ahí era que pase lo que pase. Para mí era más importante Antenor Fernández que lo que pudieran hacerme a mí. Ya Alvarenga no se atrevió a tocarme. Esta escalera en este itinerario llevaba a la oficina de Pastor Coronel. Estamos hablando ya de marzo del 77. Pastor Coronel era un tipo enorme, ¿verdad? Grande. Yo me acuerdo también porque yo me sentí tan chiquitita y acá estaba el escritorio de Pastor Coronel. Me tiran junto al jefe. Veinte policías, unos diez acá, otros diez acá, con sus ametralladoras. Hace un ruido, ¿verdad? Como para que yo, para amedrentarme y para que yo en ese momento hiciera lo que a ellos se les ocurriera. Me querían hacer firmar papeles en blanco, a lo cual yo me había negado. Acá lo tengo absolutamente todo grabado. Yo, mujer sola, veintiún años, ¿verdad? Con un bebé que me estaba esperando allá abajo y me recibe con un guerrillera de mierda. Hasta hace rato lo hubiéramos matado como le matamos a su marido. Nunca me imaginé que a Mario lo iban a matar o que a Mario ya lo mataron. Porque yo me enteré de que a Mario lo mataron en julio después de que mi hijo nació. Jamás me contaron a mí de que a Mario lo habían asesinado. Yo todavía vivía con la esperanza de que él estaba vivo en alguna dependencia policial. Pero a él lo habían asesinado ya. Ni de derecha ni de izquierda se puede justificar que una persona que está detenida, que está en estado de indefensión, tenga que ser torturada hasta morir. Cuando entregaron el cadáver de Mario, Mario tenía un torniquete aquí, dos agujeros en la siena. Tenía los testículos absolutamente ennegrecidos. Todas las uñas de los diez dedos, todas levantadas. Y él no tenía un solo orificio de entrada de lo que podría ser un arma blanca o un arma de fuego que pudiera decirnos a nosotros que él tuvo una muerte rápida. 24 horas bastaron para matarle a Mario Sherprono de la forma más horrible que yo no le desearía a nadie. A ningún ser humano, sea quien sea, el ladrón más grande, el asesino más grande, tiene el derecho, le asiste a que se le ponga un abogado, que se le juzgue y que purgue la condena a la que es sometido. Cuando se hace la autopsia del cadáver de Mario, una de las cosas que a mí más profundamente me tocó fue el hecho que dijo el forense, la muerte de Mario Sherprono solamente puede ser comparada con la muerte de Jesús en el Calvario porque fue una muerte lenta, donde ellos se aseguraron que su víctima no tuviera la posibilidad de rebelarse o de enfrentarse cuando ellos habían dicho que Mario Sherprono había muerto en un enfrentamiento. presentamos el cuerpo del delito, presentamos pruebas de testigos calificados que le dieron a Mario vivo en el Colegio San Cristóbal entrando vivo al Departamento de Investigaciones, desde donde él es llevado al Departamento de Vigilancia y Delitos y donde testigos calificados vieron morir a Mario. El caso de Mario Sher no es el único, hay muchos otros casos que hoy todavía siguen dormidos en el Poder Judicial. Hago incluso un esfuerzo muy grande para recordar minuto a minuto, hecho por hecho, acción por acción, no buscando venganza ni mucho menos, sino buscando aprender lecciones porque considero de que aquello fue algo muy grave, algo muy terrible y hecho desde un terrorismo de Estado. Lo que hicimos fue probar con una lucha de 10 años de que este tipo de crímenes no pueden quedar en la impunidad porque si nosotros no recordamos y si no penalizamos a quienes asesinaron y mataron teniendo el poder en sus manos, nosotros dejamos una brecha muy grande abierta y eso es muy peligroso. Hemos dejado precedente histórico, es el único caso en que se le juzga y se le condena a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Nosotros tenemos que bregar por una sociedad donde se respeten los derechos humanos en primer lugar y construir esta democracia respetando las instituciones para lo cual nosotros estamos aportando. Yo me armé de valor y de coraje para venir, no les puedo mentir. No les puedo mentir, cuesta, cuesta, duele, pero es necesario. Es necesario volver a pasar por la piel y decir nunca más. El olor me desfamiliar, este olor me recuerda a mis compañeros muertos y desaparecidos. Las personas que pasamos por acá sabemos que no es fácil, pero es necesario hacerlo. Es necesario porque la memoria es lo único que puede servirnos como un bloqueo a lo que nunca más debemos hacer. Ni aquí, en Paraguay, ni en ninguna parte del mundo. Ni en una dictadura derecha, ni en una dictadura izquierda. ¿Hola? ¿Juana González? Sí, soy yo. Le estamos llamando de la comandancia. El comisario Roja le habla. El marido de Magdalena. ¿Comisario? ¿Qué es lo que sabe de mi hijo? No hay, ¿qué es lo que sabe de mi hijo? ¿Qué es lo que sabe de mi hijo? Mira, doña Juana, te voy a hablar francamente de tu hijo. Está complicada su situación. Por eso tú oyes, ¿sabas? Pero, del ejero depender. Lo que vos tenés que hacer, doña, ahora mismo, deberás ir a Paitelán de Cachibase, a Terejoko, ¿ahui? ¿Entendés, pa? No sé, doña. Ese ya no es nuestro problema. Hoy, a las 3 de la tarde, le van a liberar a tu hijo. Cerca del río. Ahí te va a esperar. Pero, esto, ¿qué ante nosotros? Dios mío, mi hijo. Félix. Félix, Dios mío, ¿qué te hicieron? Dios mío. ¿Qué es lo que te hicieron? Dios mío. Félix, por favor. Mi papito lindo. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, 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 la. Félix, por favor. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.